Ah, 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 ah Dale, no seas tímida, rompe a bruciaduras Hoy mamá perieste, hoy mamá perieste, hoy mamá perieste, hoy mamá perieste Hoy mamá perieste, 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 hoy mamá perieste Hoy vamos a periel, hoy vamos a periel, como se debe Esto es pa' que goceo, esto es pa' que goceo, esto es pa' que goceo Dale no sea timida, rompe la bruciadura Vamos a periel como se debe Vamos a periel como se debe Como se debe Como se debe